Yo traigo la mejor rumba Rundero te estoy llamando, Rundero no me responde Sé que te llamas Rundero si no te has cambiado el nombre Yo tengo contada, yo tengo contada, yo tengo contada Yo tengo contada, yo tengo contada, yo tengo contada Rundero no me responde, sé que te llamas Rundero si no te has cambiado el nombre Ahí están mis runderas, que son bien españolas Claro que sí, yo soy Juan Carlos y ellas son mi rutera Y realmente muy felices de estar aquí nuevamente en Buenos Aires Es para pagar el alquiler de mis hijos Para pagar el colegio de mis hijos, se lo juro señor Qué lindo es estar en esta Buenos Aires Venimos de una gira por Centroamérica y el Caribe Y qué mejor que presentar a mis niñas Y empezar por la mejor, por la número 1 Por Irta Eso es Irta Mi tita, estoy sorprendido por esa agilidad, por esa coreografía que acabas de hacer La gente está no nadar La gente está ¿Puedes hundir la pancita mi amor? Lo que pasa es que se está por indisponer Entonces, se hizo un señorito Por eso yo hace como una semana que no le dejo que se lave el pelo, para que no se le coste Y la dejo tomar limón tampoco, para que no se le coste Porque es mi hija Es hija mía y es hija del padre que es Juan Carlos Así es Que me subo una noche que prácticamente me violó porque Juan Carlos tomaba mi vida Y entonces tuvimos a mi tita pero no separado porque se va a desgirar siempre y me deja sola Así que ella es de papito separado Mostrales, así es que tiene los papitos separados Mierta es la más pequeñita de todas, tiene 14 añitos apenas Y sus medidas son 170, 170, 170 Y le dicen la pareja, porque 170 por donde la mira Es como una grúa, es 170 por donde la mira Le dicen bicicleta sin cadena Hay que ponérsela para que ande Se entiende el chiste, ¿no? Porque esto es para canalar, ¿me entendés? No es para cualquiera Hay que entenderlo, o sea ¿Qué quiso decir el poeta? Que si no se la pone Que si no le entra, no anda, ¿me entendés? Lo que pasa es que no podía decir así por la televisión, ¿me entiendes? Entonces tenía que buscar una figura poética La cadena y buscar todo eso Que si no le metí la cadena Para que se entienda, como viene mucho el turismo Entonces yo aplico los chistes La flaquita que está ahí Que es muy simpática y tiene un lindo culín Que hemos saboreado todo Le hemos puesto manzana podrida Se la come el verdulero Eso ¡Olé! ¿Qué quiso decir el autor cuando dijo se la come el verdulero? A ver, ¿qué quiso decir? ¿Qué quiso decir? Diciendo el análisis sintáctico Se la come es predicado ¿Y el verdulero qué es? No, el verdulero es un degenerado ¿Cómo se va a comer esa chica, por favor? La negrita que tengo ahí abajo Es muy simpática y bien calentona Sí, para los que están escuchando radio Y no es televisión La negrita que está acá abajo El que escucha ahí, ¿no ve? Es eso, pudrió todo La negrita que está acá abajo Es ella Pero miren acá Es ella La gente ha entendido Le hemos puesto El de la grúa La está pasando Un oscuro barro Está todo viniendo para allá de la grúa Está contento Lo están puteando Bacitelli, mirá Le hemos puesto cocodrilo sin dientes Se defiende con la cola ¡Olé! ¡Vivina, gozá! Página 12 dijo El humor fino de mi Dacha ¿Lo vas a explicar o no lo vas a explicar? No, 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 dale nomás Explica uno así La rubiecita que está azulado Azulado Es un color Rosado, verde y azulado En Sevilla decimos así Azulado Ustedes dicen azul Nos decimos azulado Le hemos puesto taxi de Buenos Aires ¡Olé! Amarillo arriba y negro abajo ¡Olé! Se entiende, ¿no? Porque hay mucho turismo Hay que explicarlo Amarillo como todo lo está Si arriba tienen amarillo Y negro abajo Los pendejos ¿Me entienden? La otra flaquita que está ahí Que es muy linda Muy dulce No tiene sobrenombres Pero el último regalo que le han hecho Ha sido un andador Para que deje de gatear Y ahí está Evelia Fuerte el aplauso para mi Evelia Esa es la ovación de todas las nubes Artur, Artur No, no, estoy Evelia Me fue la telita desgarrada Evelia Evelia No tiene ninguna parte del apreciable Tonto, una asquerosidad A Evelia le dicen Piquetera rebelde En vez de quemar la goma La tira ¡Joder! No, 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 no Evelia, no No tire No No, para Evelia Calmate, calmate No 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 Fuerte el aplauso para despedir a Mirta Y Evelia Na, na Na, na, na Na, na Na, na